El país pasa por un periodo económico difícil. Muchas empresas están complicadas y viene una nueva reforma tributaria. Además, el Estado está aumentando y endureciendo la fiscalización y para muchos no es fácil enfrentarse al servicio de impuestos internos. Podemos defenderte en procesos de fiscalización ante el servicio de impuestos internos, representarte en procesos ante los tribunales tributarios y adoneros o asesorarte en cómo prepararte para la reforma tributaria que se tramita en el Congreso. Soy Vicente Sáez, socio de Sáez Abogados. Te espero para conversar. ¡Contáctanos! Y ya estamos como todos los días a esta hora en Pura Tecnología. Un saludo especial para la gente que nos está viendo en el Perú en Light TV, que nos ve todos los días a las 3 de la tarde y ahora también desde ahora a las 8 de la mañana, que me parece fantástico porque yo veo televisión a las 8 de la mañana. Me informo, veo la televisión de Estados Unidos, veo la de todos lados. Veo televisión a las 8 de la mañana para salir más informado y ahora en el Perú con este horario que estamos en Light TV, 8 de la mañana y 3 de la tarde, en el de las 8 de la mañana también van a poder salir más informados, al menos de tecnología. Y esto sí que ponga atención porque esto salió realmente que me dejó asombrado. Asombrado para bien. Es una aplicación solo para Android, pero vía web usted accede. Si tiene iPhone, lo hace el teléfono vía página web. Klotof. Ya lo dije rápido para que no se note. Klotof. Usted sube la foto de una mujer, no su pareja, de una mujer. Haz cuenta que a la vecina le cae mal. Busca a la vecina en Facebook y busca una foto de la vecina parar en la playa, así, pero que esté, ojalá, a cuerpo entero. Se sube la foto. Una cosa sencillísima. En segundo, aprieta un botón y queda la vecina en la imagen nueva, con inteligencia artificial, queda la vecina en la playa, con su sombrero, si quiere, tal cual como estaba. Feliz, sonriente, la playa maravillosa, todo bien, pero de aquí para abajo le quitaron la ropa. O sea, de aquí para abajo sale sin ropa. Y es perfecto. Es, realmente funciona perfecto porque ve la textura y la piel, la piel, el color de la piel, todo eso, para hacerle un cuerpo que según lo que se ve, si sale con túnica probablemente no sea tan perfecto, pero si la foto usted la tiene con, que se aprecie cómo es físicamente su fisonomía, es perfecto, usted va viendo cómo cambia y quedó sin ropa. Hagamos cuenta que la foto de la vecina está en la nieve y así en la nieve. Va a salir con los esquís, con los bastones, con todo y con el gorrito. Pero hasta los zapatos desaparecieron porque vuelve a quedar con los puros esquís nomás. Es realmente impresionante lo bien que funciona, lo sencillo que es de hacer. Y vea, bueno, la parte mala, prepárese para, solamente son con imágenes de cuerpo femenino. La parte mala es que, bueno, va a ser tan popular que se va a partir de la base que son fake todas las fotos que andan corriendo por ahí. Pero mi vecina fui, lo probé, funcionó y la borré. No se la muestro a nadie porque, ¿para qué? Pero funciona perfecta la inteligencia artificial, al menos en este caso. No se la muestro a nadie porque, bueno, va a ser tan popular. Cuando yo era chico y llegaron los primeros televisores a color, Televisión es el sistema, televisores, el aparato, los primeros televisores a color, Sony Trinitron era... Había que traerlo a Estados Unidos, se vendían acá. Y Sony era líder. Yo tuve un Sony Bio, un computador también, como de la NASA hasta hace poco. Años atrás tuve un teléfono Sony. Y Sony ahora lo único que veo es Sony Pictures. No quiere decir que esté enquebrado, una tremenda compañía, pero a lo mejor las películas le gustan más. Pero vuelta, están de vuelta menos para partes tecnológicas, Sony con estos audífonos que están acá. Ella es Olivia Rodrigo, una cantante, me encantan sus temas, todo eso. Ella diseñó este audífono Bluetooth que sale ahí luciéndolo, obviamente, ella, porque Sony acaba de lanzar este audífono Bluetooth by Olivia Rodrigo. Tiene su colorcito, diseño, muy típico audífono. Fíjense que lo encuentro bonito, fantástico. Probablemente ella lo ocupará en sus conciertos a partir de ahora. Y... Un audífono Sony Bluetooth by Olivia Rodrigo. Un audífono Sony Bluetooth by Olivia Rodrigo. Los taxis autónomos en los Estados Unidos, partió en San Francisco, Los Ángeles, hay otros en Austin, Texas, que son Tesla, porque está la diga factoría ahí. Y el que tiene más autos, digamos, es Cruz. También está Uber. Volkswagen también lleva a hacer unas pruebas con auto autónomo, un taxi autónomo a Austin, Texas. Pero la flota de taxis autónomos más grande es la de Cruz. Cruz es una empresa de General Motors y son estos autos que están acá. Ahí lo están saboteando, según yo. Hay protestas que saquen los Cruz de la calle, pero Cruz funciona perfecto. Y les guste o no les guste, se sigue ampliando. Ya llegaron ahora a Texas también con las franquicias para poder operar los taxis autónomos. Usted va a la aplicación, pide, Uber también lo tiene, pide el auto, pero Uber va a tener tres autos, no sé. Entonces no va a llegar el auto o no hay un sujeto. Pero aquí sí, ciudades completas, como dije, partieron en San Francisco. Funcionan hasta cierta hora de la noche, no más. No funciona a las cuatro de la madrugada. Pero es fantástico y es perfecto. Usted pide por la aplicación el auto, se para y llegan estos bicolor. Se sube usted y no hay nadie, nadie. Indica dónde va y el volante empieza a girar y todo. El software es tan avanzado que si, por ejemplo, tarde en la noche o un auto, no digamos en línea recta que probablemente no es por pensar mal, pero alguien bebió de más, cosa que está prohibida, y el software lo detecta. ¿Ve esta conducta anómala? Bueno, yo tengo un auto que hace años, no sé, esto tiene una tacita de café, que si yo ando pajaroneando y me voy en la carretera y me ando quedando, cabeceando, y el auto está con una línea media errática, se prende la tacita de café y me dice a tomarse un café que deje de manejar que va cansado. Hoy día hay sistemas más avanzados que si detecta eso el auto no anda más sencillamente, ya obviamente lo puede configurar que no lo quiere, pero llegan los autos estos y detectan si la persona adelante va, o por último se va molestando, le va haciendo un taco, entonces se distancia, lo espera y después lo pasa. Tal cual. Son conductas que el ser humano no tiene. No, acá no pasa eso. Entonces sigue creciendo los lugares donde están disponibles los taxis autónomos de cruz. Amigas y amigos, www.julioinfante.com por más de 30 años a su disposición para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. www.julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted y una vez vendido, automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, www.julioinfante.com Esto no es un auto alemán de alta gama, súper deportivo, no, es un vehículo coreano. Las marcas coreanas, hace 30 años hasta usted decía, ¿cómo voy a comprar un auto coreano? Mira hoy día, espectaculares, fantásticas, sensacionales, no fallan y son más baratas. Hoy día, pasó con los televisores, Samsung y LG, marcas coreanas, tienen el 52% del mercado de los televisores, ellos dos nomás, el resto, todas las otras marcas. Corea, para surgir, muchos años atrás, le dijeron a esta familia, a este grupo económico, dedíquese a esto, ustedes a esto, ustedes a esto, y ustedes a esto, y nosotros como Estado los vamos a apoyar. Y ahí está Samsung, ahí está LG, Samsung es de una familia, ahí está LG, Kia, Hyundai, de otra familia, ahí están, y todo funciona perfecto, y ellos dan pega, dan trabajo, todo funciona como un relojito, en esta Corea, no en la otra Corea. Ahora, los autos eléctricos se pacifican, y en los televisores se puso de acuerdo Samsung con LG, para abratar costos, ¿cómo? Oye, las pantallas, el G, muy bueno, ya, yo te paso la tecnología, las pantallas, tú me pasas la tecnología con los procesadores, y todo eso, listo, hicieron un match ahí, y tienen su joint venture, van a, se están compartiendo las cosas, lo que yo sé con los autos, hace mucho rato en Europa, por ejemplo. Ahora, no es que compartan parte y pieza, pero Hyundai y Kia decidieron que van a ser vehículos más baratos, llamaron a los proveedores, al de la batería, al otro, y entre todos, están poniendo acuerdo para desarrollar en Corea, vehículos eléctricos más baratos, y poder así competir con China. Han aumentado los delitos vinculados a las empresas, o delitos entre socios, y por su lado, el Servicio de Impuestos Internos ha endurecido la persecución de los delitos tributarios. Te podemos asesorar para mejorar las medidas de compliance de tu empresa, elaborar estrategias de prevención de delitos, o representar y defender si te ves afectado por alguno de estos. Soy Roberto Nákira, socio en SAES Abogados, y en tus causas penales, ya sean tuyas o como de tu empresa, podemos ayudarte. Contáctanos. Lanzaron los iPhone 15, Amazon lanzó sus eco nuevos, sus Alexa, y Xiaomi lanzó sus wearables. Estos relojes, no, estos son las bandas, el reloj uno redondo, estas son las bandas, y el reloj también que ocupa el Wear OS, el sistema operativo de Google, dicen que con esta banda van a hacer temblar el Apple Watch. El Apple Watch yo lo tengo acá configurado con el iOS 10, que me permite ver la frecuencia cardíaca mía. Me la están mostrando en tiempo real, me hace un gráfico, me hace todo, y con un sensor que tiene por debajo pegado a la muñeca, me va viendo todo lo que hago durante el día, me da todo lo que es el ítem salud. Los de Xiaomi dicen, tenemos lo mismo, pero mucho más barato, pero con la banda. El reloj, ya, que también puede ser usado con Samsung, que lo sacó Xiaomi, porque el sistema operativo Wear del, el sistema operativo Wear de Google, dice también que va a favorecer y puede ser usado con los Samsung. Pero sacaron productos nuevos que dicen que hacen lo mismo que el Apple Watch, pero más barato. Se quedó sin pila este Apple Watch. Amigas y amigos, www.julioinfante.com por más de 30 años a su disposición para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. www.julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted y una vez vendido, Automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, www.julioinfante.com Y ya estamos con Felipe Jaque de UiSystem. UiSystem va un poquito más adelante porque tiene el UiMall también y todo eso, pero cuéntanos tú, el UiSystem es una identidad virtual, ¿no es cierto? Un certificado de identidad virtual. Hola, mucho gusto, saludo a todos. Bueno, como tú dices, Luis, UiSystem es un registro civil de identidades virtuales que permite que todos los usuarios puedan registrarse y tener distintas identidades virtuales y con esas identidades virtuales poder navegar de forma segura en internet. Aquí aparecen varios conceptos como mejorar y controlar la suplantación de identidades. ¿Por qué dice una identidad segura? Porque lo voy a traducir en un ejemplo más cotidiano para que se entienda mejor. Actualmente las personas se registran en distintas redes y comunidades virtuales. Ingresan sus datos, presionan clic al momento de crear la cuenta y los datos ya dejaron de ser de ellos. Y empiezan a diseminarse por todo internet y las grandes empresas van tomando esos datos, los van transando y por eso también hay hartas multas asociadas al tema de violación de datos. La idea es cambiar ese concepto, ese paradigma y hacer que el usuario tenga el control y administre todos sus datos en internet. Ya no que vaya dejando sus datos personales en distintas partes. creo como una wallet pero de datos. De datos. De identidades virtuales. Entonces, una persona crea crea un usuario y ese usuario puede tener varias identidades virtuales. Una para juego, una para compra, otra para redes sociales. Claro. Entonces, cuando tú accedas a una comunidad virtual, cualquiera, tú vas a seleccionar con qué identidad virtual quieres acceder y a esa identidad virtual están asociados un conjunto de datos que el usuario especificó, que son datos públicos. Los datos privados nunca viajan. Entonces, van con la identidad virtual y de esa forma tú puedes acceder y darte a conocer en esa comunidad. Yo tengo, por ejemplo, perfil para ir vicineando todas las aplicaciones y no me vuelvan loco. Tengo un perfil que es con un correo o una cosa. Tengo otro que es para mis redes sociales de verdad donde hay gente que conozco y ya lo tuve que abrir. Ya antes eran gente que conozco y llegué al tope en Facebook. Entonces, ya lo abrí y ahora todo. Tenía otro que era solamente para la radio. Tenía varios perfiles. Ahora con esto lo voy a tener como más fácil el acceso. Claro. Imagínate, como tú estás diciendo, existen miles redes sociales, miles de comunidades y uno tiene distintos nicknames, distintas contraseñas. La idea es que todo está en el registro civil. Entonces, ahí se hace un match entre la persona y el registro civil. El registro civil virtual. Claro, de UB System. Entonces, ahí está el dato de la persona, el dato del usuario y el dato de las distintas identidades virtuales. Pero yo cuando accedo a las comunidades virtuales accedo con una identidad virtual. mis datos personales quedan al margen. Y en caso, y en caso de que alguien me suplante, yo puedo decir, oye, esta identidad virtual no es mía y aquí está. Y aquí está la trazabilidad completa. Ya. ¿Esto es gratis? Esto es completamente gratis para el usuario. Aquí hay varios beneficios, como por ejemplo, es que el usuario tiene el control de sus datos. el usuario decide qué datos compartir y a quién compartir a través de su identidad virtual. Ya. Y como tú muy bien dijiste, yo como usuario puedo tener una identidad virtual para ser usada en el retail, una identidad virtual para ser usada en entretención, una identidad virtual usada para el mundo gamer o tecnológico o cualquier otra temática que vaya apareciendo. como ustedes se dan cuenta, ahí en pantalla se está mostrando un video del mall virtual. El mall virtual es parte de la plataforma del registro civil de identidades virtuales y en este mall virtual el usuario a partir de seleccionar su identidad virtual puede acceder. La gracia de este mall en comparación a todos los otros malls que existen es que este mall se construye automáticamente para el usuario a partir de esa identidad virtual que están asociados a esa identidad virtual en particular. O sea, no voy a encontrar una tienda de lombrices en el Ubi World. Claro, si tú por ejemplo seleccionaste y accediste con tu identidad virtual asociado al tema gamer ahí van a aparecer puras tiendas que ofrezcan productos gamer pero que calcen con tu gusto con tu agredud y con tus intereses. Y lo mismo si accede la misma persona con su identidad virtual asociado a temas retail van a perecer zapatillas y cosas. pero vamos un poquito más allá. El usuario al momento de registrarse ingresó y registró varios datos asociados a su, por ejemplo, medida anatómica. Ya. Y uno dirá ¿para qué sirve eso? Claro, porque la idea es que cuando acceda no solamente te muestre el tipo de calzado que te gusta y el color que te gusta sino que además también te muestra automáticamente solamente el número que corresponde. Yo me acuerdo que están desarrollando el proyecto Yubimol ustedes y esto ya está hecho ya pero ya está funcionando ya está público actualmente está público tenemos seis marcas con las cuales hemos venido trabajando desde febrero y ahora estamos ya hay varias marcas nacionales e internacionales que están evaluando ¿por qué? porque viene aquí un potente canal de venta Y yo puedo entrar a esto a vitrinearnos ¿cierto? con la identidad que ya tengo y si quieres tener una tienda por ejemplo Si quieres tener una tienda basta con proporcionarnos en las imágenes la información asociada a esas imágenes la customización eso es súper rápido y con eso automáticamente uno ya puede tener la tienda habilitada dentro del mall virtual y por otro lado nosotros por nuestra comunidad que se va registrando te van a mandar los clientes claro pero nosotros vamos a mandar los consumidores clientes súper hiper perfilados entonces aquí ganan todos gana el usuario porque se le está mostrando lo que realmente le interesa le gusta y cuando yo tengo una tienda nueva por ejemplo tú le puedes decir aunque no estén dentro del perfil igual que vayan a ver la tienda nueva así es mira para hacerlo incluso más gráfico cuando uno va a un mall físico no voy bueno los que vayan en el mall físico hay 600 o 500 tiendas y a uno como consumidor le interesan 10, 15, 20 probablemente pero uno está obligado a ir circulando por todas partes hasta encontrar las tiendas que le gustan y cuando uno accede a la tienda más encima tiene que buscar el producto aquí no aquí el usuario accedió y automáticamente le aparecen solamente las tiendas virtuales que ofrecen productos que calzan completamente con su gusto y con sus intereses por lo tanto si hay un millón de usuarios hay un millón de versiones distintas de mall virtual y esto es bastante más amistoso y más entretenido que ir a un retail en su página web así es el mall virtual está en tres interfaces un interfaz computador web tradicional perfecto sitio web y la misma también la otra es una app que tú tienes en el celular que al momento de acceder seleccionas tu identidad virtual accedes la app está para android y para ios así es para esas dos versiones de teléfono y la tercera y la tercera es usando la app con cierta configuración tú puedes acceder al mall virtual usando el lente de realidad virtual perfecto esto no estamos hablando aquí de metaverso sino que es para el metaverso falta mucho pero existe el VRML claro lo que pasa es que por ejemplo el mundo gamer el mundo tecnológico yo ocupo bueno lo virtual que tú estás diciendo es más o menos el Google Maps en el Street View el que veía en 360 es una visión 360 no es que necesitas ponerme en el anteo ah honey compreame visión 360 puedo recorrer avanzar hacia allá dar la vuelta igual que el 360 de Google Maps y para hacerlo más entretenido para la nueva generación y para uno mismo claro está hecho con tecnología gamer ya que no es la misma tecnología de metaverso la tecnología gamer consume mucho menos recursos y puede ser fácilmente la tecnología gamer existe el metaverso no existe aún así es existe pero no masivo por lo tanto es fácil uno puede acceder fácilmente a través de una app por lo tanto queda al alcance de todas las personas entonces por un lado estamos proporcionando una identidad segura para los consumidores para los usuarios y por otro lado mañana vamos a continuar con esto ya te quedó claro lo de la identidad virtual vamos con el UV Mall mañana ¿te parece? ningún problema gracias han aumentado los delitos vinculados a las empresas o delitos entre socios y por su lado el servicio de impuestos internos ha endurecido la persecución de los delitos tributarios te podemos asesorar para mejorar las medidas de compliance de tu empresa elaborar estrategias de prevención de delitos o representar y defender si te ves afectado por alguno de estos soy Roberto Nákira socio en SAES abogados y en tus causas penales ya sean tuyas o como de tu empresa podemos ayudarte contáctanos sería todo en el día de hoy si usted quiere venir como don Felipe Jaque acá a hablar de estas identidades virtuales de UV es muy fácil nos manda un correo a puratecnologiatv arroba gmail punto com acá señor director lo valúa y puede venir al igual que Felipe Jaque a mostrar acá su desarrollo todas las innovaciones que usted tiene ya en materia tecnológica como siempre les digo cualquier consulta en mis redes sociales Lucho Undurraga y todos los programas están en mi video en mi canal de videos de YouTube por mi parte será hasta mañana a esta misma hora y en este mismo canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!